Somos tú y yo, el uno para el otro, nos gusta sabache y cantamos como el orto. Somos tú y yo, el uno para el otro, nos gusta sabache y cantamos como el orto. ¡Gerrito! Para vos, vos y vos. Hola, yo soy Manjo y ahora canto con el Lolo, él era novio de Vanessa, ella dice que él es trolo. A todos le decimos que hacemos todo tipo evento, 45 lucas cobro yo, tamajo, solado, 500. Somos tú y yo, el uno para el otro, nos gusta sabache y cantamos como el orto. Lolo, si yo hablo, a vos te cago la carrera, vos siempre decías que Majo, era una gorda bailantera. Vanessa, Vanessa, lo que diga no me interesa, mi carrera ya está cagada, no juego ni bella Teresa. Somos tú y yo, el uno para el otro, nos gusta sabache y cantamos como el orto. Yo juego al fútbol y también hago milanesa, y ahora canto con la Majo, pa' darle celo a la Vanessa. No te hagas el gil, porque al morro estoy llamando, acórdate de aquel partido, que a vos te saco cagando. Somos tú y yo, el uno para el otro, nos gusta sabache y cantamos como el orto. Somos tú y yo, el uno para el otro, nos gusta sabache y cantamos como el orto. El que nunca te abandona, Rexona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!